Sorprende a todos con la mejor ensalada. Mango y atún en una combinación perfecta. Para llevar a cabo nuestra deliciosa ensalada iniciamos tomando un pepino. Este lo lavamos y desinfectamos. Luego cortamos en láminas y posteriormente cortamos en cubos muy pequeños. Una vez hecho esto, lo reservamos. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos o aún no te has suscrito te invitamos a hacerlo. Por favor activa la campanita para que estés al tanto de todas nuestras publicaciones. Ahora ocuparemos un pimiento verde. A este le retiramos sus semillas. Luego cortamos en cubos pequeños y también reservamos. Continuamos con media cebolla de huevo blanca o cebolla dulce. Esta la cortamos finamente. Reservamos al finalizar. Te invitamos a participar de los comentarios dejándonos tu opinión de esta receta. Si tienes dudas también puedes dejarnos todas tus preguntas. Te responderemos. También haremos uso de un mango grande y maduro. Este lo lavamos y desinfectamos. Retiramos su cáscara y cortamos en rodajas. Luego cortamos en cubos. Finalmente lo reservamos. Si has llegado hasta aquí significa que te está gustando esta preparación. Déjanos saber en los comentarios de qué ciudad o país nos ves y califica de 1 a 10 esta receta. Por último, finamente cortamos medio manojo de cilantro fresco. En una ensaladera combinamos todos los ingredientes, por lo tanto agregamos. Ahora usaremos 2 latas de atún en lomos y las incorporamos a la ensalada. Mezclaremos todos los ingredientes hasta integrar. Aderezamos agregando. 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen. Una pizca de sal. Y el jugo de 2 limones. Mezclamos, de ser necesario refrigeramos. Servimos y a disfrutar. No esperes más y anímate a probar esta deliciosa ensalada. Dale like al video, compártelo con tus amigos y suscríbete para más recetas saludables y deliciosas. Te agradecemos por el tiempo que te has tomado para ver este video. Somos Qué Rico Recetas. Te deseamos muchas bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!